METELE, METELE, METELE METELE, 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 METELE Vete vamos a bailar con los chicos del Alacán Zumba, zumba, cadera, zumba, 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 cintura Zumba, cadera, morena, que estás bien buena Zumba, cadera, morena, que estás bien buena Zumba, que zumba, zumba, que zumba, damele esa bozura Zumba, zumba, que zumba, zumba, esto es la locura Zumba, cadera, morena, que estás bien buena Zumba, cadera, morena, que estás bien buena Zumba, que zumba, zumba, que zumba, damele esa bozura Zumba, zumba, que zumba, zumba, esto es la locura Zumba, 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 z Rena, mueve tu cadera, que este baile quema Por este ritmo suenan, rapeando los candelas Zumba, zumba cadera, zumba, zumba, zumba cintura Zumba, zumba cadera, zumba, zumba, zumba cintura Zumba cadera, morena, que esta bien buena Zumba cadera, morena, que esta bien buena Zumba lo que trae el cuartito, zumba lo que trae corrida Májico se vigente, la cosa esta caliente Zumba, 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 zumba Gracias por ver el video.